Sobre todo para aquellos que no tienen la facilidad de conseguirse a alguien que le venda una base de datos. No, pero en realidad, mira. Gracias. ¿Cuál debe ser? Mira, yo te voy a decir los precios. A mí yo pago por, mira, por 500, por tener 500. Si ustedes como a Indies Modelo tienen 500 personas en la base de datos, oye, ya es bastante. Vas a pagar 16 dólares, 19 dólares al mes.